En estos momentos me encuentro en el municipio de Bolívar, donde el alcalde de la Municipalidad, Héctor Frontado, dará un balance de los avances de las obras que se estarán realizando durante el mes en el municipio. Nos encontramos en la Plaza Sucre de Marihuitar, municipio de Bolívar. Gracias al presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Edwin Rojas y al pueblo de Marihuitar que nos ha dado la confianza para recuperar este hermoso espacio público que se encontraba abandonado. Hoy el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro hace que este tipo de obras se hagan en toda Venezuela y por supuesto acá en el Estado Sucre, en el municipio de Bolívar. Estamos recuperando también la Plaza Mejía y la Plaza Bolívar. Todo un trabajo en equipo, todo un trabajo con mucho amor y con mucha pasión para llevarle alegría y espacios dignos a nuestro pueblo. En los próximos días vamos a inaugurar este hermoso monumento cultural, este monumento histórico para el pueblo del municipio de Bolívar. Y en los próximos días estaremos brindándole también ese espacio digno a nuestros estudiantes de media y diversificada. Media y diversificada. Y bueno, seguimos trabajando con mucho empeño, con mucha fuerza para llevarle a nuestro pueblo, bueno, soluciones, para llevarle a nuestro pueblo calidad en los servicios. Reporto para Calla Urima Radio y Televisión, Danielis Calzadilla.